La pregunta número 10 me está pidiendo el volumen de un cono equilátero, ¿no? Entonces, un cono es equilátero cuando decimos... Un cono es equilátero. Vamos a dibujar un pequeño cono por aquí. A ver, ¿sale? Ahí está. Un cono. ¿Cuándo se dice que es un cono equilátero, muchachos? Ahí está. Entonces, ¿cuándo se dice que es un cono equilátero? Un cono es equilátero cuando la diagonal... Ojo que esto es la parte de atrás, la parte que no se ve. Se dice que es un cono equilátero cuando la diagonal de la base es igual que la generatriz. O sea, profesor, o sea, si él mide R... Esto es radio, ¿no? Esto es el centro. Y él mide radio R, entonces él también vale R. ¿Y toda la diagonal cuánto mide? Dos R, profesor. Entonces, ¿cuánto vale la generatriz? También vale dos R. Y esta generatriz también vale dos R. Entonces, ahí yo puedo trazar la altura. Mira, ahí está la altura. 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 H. Y me da el valor de esa altura. Me dice cuya altura mide 6 metros. ¿No? Entonces, de aquí yo puedo aplicar, ¿qué cosa? Teorema de Pitágoras. Por Pitágoras calculo el valor de R. ¿No? Calculo el valor de R. O si deseas, haces, ¿no? Si es equilátero, este ángulo va a ser 30 grados, 30 grados, ¿no? Y acá, 60 grados. Y calculas por triángulo notable, ¿no? Frente a 30 va R, la hipotenusa vale 2R, y la diagonal debe ser R raíz de 3. O sea, perdón, frente a 60 va R raíz de 3. ¿No? O si deseas, haces Pitágoras. Yo voy a hacer Pitágoras. Voy a decir, hipotenusa al cuadrado sería 2R al cuadrado. va a ser igual a R al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, más 6 al cuadrado. Entonces, aquí tendría 4R al cuadrado, va a ser igual a R al cuadrado, más 36, ¿no? Esto pasa a restar, sería 3R al cuadrado, va a ser igual a 36. R al cuadrado va a ser igual, esto pasa a dividir, sería 12, ¿no? 12. Y R, calculo el valor, sería raíz de 12. Y raíz de 12 es 2 veces raíz de 3. Ya calculé el valor de metros, obviamente. La radio, ya calculé radio, ahora sí calculo el volumen. Ahora sí está sencillo, ¿no? Pide, pide. Me está pidiendo el volumen. El volumen, ¿cómo es la fórmula para calcular el volumen de un cono? Es un tercio del área de la base. La base es un círculo, sería pi por radio al cuadrado. Un tercio, área de la base multiplicado por la altura. La altura vale h. Y comienzo a reemplazar, el volumen va a ser un tercio de pi por radio. ¿Cuándo vale radio? 2 raíz de 3 por 2 raíz de 3, todo al cuadrado. Y todo va multiplicado por la altura. Entonces, el volumen sería un tercio de pi. 2 al cuadrado, obviamente sale 4. Y raíz de 3 al cuadrado, me sale 3 multiplicado por la altura. Pero la altura ya conozco, 6. Y comienzo a simplificar. 3 y 3 se va. Por lo tanto, el volumen sería igual a qué? 4 por C, 24 pi metros cúbicos. No te olvides que del volumen, sus unidades son unidades cúbicas. Punta número 11. De la misma manera que me estaba hablando, calcula el apotema de una pirámide cuadrangular regular. Dice, tiene un volumen. Entonces, si me habla de una pirámide, entonces me está hablando de una pirámide cuya base es un cuadrado, ¿no? Cuya base es un cuadrado. Entonces, vamos a dibujar nuestra pirámide. Ahí está. Nuestra pirámide. Primero, graficamos nuestra pirámide. Como me dice cuadrangular, entonces la base debe ser un cuadrilátero. Y es regular, entonces la base, todos sus lados son iguales. Y ahí está. Y aquí está mi pirámide. Ahí está mi pirámide. Ahí está mi pirámide. Ahí está mi pirámide. Ya está. Esa es mi pirámide cuadrangular regular. Como me dice que es cuadrangular regular, entonces la longitud de todas sus bases. Y él mide A. Él también mide A. Él mide A. Todos sus lados son iguales, ¿no? La base. Ahora. Ahora me está dando el volumen. ¿Cómo calculo el volumen, muchachos? Entonces, el volumen me dice que el volumen es igual a 384. ¿No? 384. El volumen es igual a 384. Ahora. ¿Cómo me da el volumen? ¿Cómo calculo el volumen? El volumen es área de la base. Si él mide, esta longitud mide A. Él también mide A, ¿no? Esas longitudes van a ser iguales. Entonces, el volumen es área de la base, ¿no? Es un tercio del área de la base. Pero la base es un cuadrado. Entonces, el área del cuadrado es lado al cuadrado. Su lado mide A. Sería A elevado al cuadrado. Un tercio. Área de la base multiplicado por la altura. Y la altura me da, mira, la altura mide 8, me dice. Por 8. Y eso va a ser 384. Entonces, con eso creo que puedo sacar octava, octava, ¿no? Aquí me quedo con un tercio de A al cuadrado, octava, octava. ¿Cuánto es octava de 384? Sería 8 por 4, 32. ¿No? A ver, ¿cuándo sería? Me traigo eso nomás. Entonces, a ver, ¿cuándo sería? 48, ¿no? 48. Ya está. Entonces, este 3 se está dividiendo. Pasa a multiplicar A al cuadrado. Será 3 por 8, 24. 3 por 4, 12. 13, 14. 144. ¿No es cuánto sale A, muchachos? A sería 12. ¿No? Calcule el valor de A. Ahora, me está pidiendo el apotema. El apotema, bien, es importante conocer dónde está el apotema. Aquí va a estar el apotema. Ojo, el apotema, aquí divide a este lado en dos lados iguales. Por aquí y por aquí. Y por aquí va a caer el centro, ¿no, muchachos? El centro, la altura. Ahí está la altura. Él va a ser el centro del cuadrado. Y yo voy a trazar aquí. Voy a hacer ese trazo. Entonces, él va a ser 90 grados. Ahora sí, aquí está el apotema. El apotema. Apotema. Eso es lo que me está pidiendo. Ahora, como él es centro, esta longitud viene a ser la mitad del lado. O sea, si el lado vale A12, esta longitud, ¿cuánto va a ser? Profesor, va a ser 6. 6, ¿no? Que es 6 centímetros, ¿no? Y la altura me dice 8 centímetros. La altura, 8 centímetros. Ahora, ¿cómo calculo el apotema? Triángulo aquí. El triángulo rectángulo. El apotema calculo por pitágoras. Entonces, diré que el apotema al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos. 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, ¿no? 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Tantas veces lo hemos visto. ¿Cuánto sale el apotema, muchachos? 10 centímetros. Esa sería mi respuesta. Esa sería mi respuesta, chicos.